Dos grandes artistas que nos visitan aquí en la ciudad, estamos para charlar con ellos porque además de hacer muchas presentaciones en lugares muy importantes, han recibido la invitación para ir a presentarse a la noche argentina que va a ser nada más ni nada menos, ¿sabe dónde? ¿A dónde? En Paraguay. Horacio Morrones. No la calle. No la calle. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo están? Bueno, me hubiera encantado de estar con ustedes. Paraguay-Santa Fe, Paraguay-Cordia. No, 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 no. Trascendiendo las fronteras, vamos a decir así. Impresionante. Qué maravilla. Sí, la verdad que tenemos la oportunidad con el maestro Mati, todos sabemos las condiciones del maestro Mati, que él sí ha estado en otros lugares, en otros países realmente. Él es muy humilde y no le gusta hablar. No, no le gusta, después me reta, porque para eso dijiste eso. Ha estado en Alemania, ha recorrido el mundo. Capón, en Capón. Con ese maravilloso conjunto de bandoneones que tuvo Tandil. Veinte años. Veinte años. Qué maravilla. Así que dos veces Uruguay, dos veces Alemania. No, no, no. Eso parece, uno en el momento que está, no se da cuenta. No se da cuenta. Que está haciendo historia, porque sin querer uno hace historia. Y ahora nos damos cuenta con un trío de multitud, calcular, veinte o veinticinco personas. Y referente a lo de Paraguay, hay una cosa muy linda, que es el año pasado, él me dijo de hacer un CD con diez temas. Eso fue lo mejor que hicimos. ¿Por qué? Porque viene la gente, lo escucha, y eso fue que lo llevaron allá, lo escucharon con estos muchachos. Ah, mirá. Se han escuchado. Y es empresario, siempre tiene misión. No, no, la verdad es que es una satisfacción. Y ahora, a raíz de eso, David, posiblemente, no quiero vaticinar. En marzo vayamos a Brasil. Hay un muchacho que tiene allá en un restaurante, comida argentina, se llevó un CD y le gustó, dice, chico, este padre, dice, bueno, lo hablamos más adelante. ¿Qué le digo? Así que vamos a empezar el año. ¿Qué parte de ese señor? En San Pablo. En San Pablo. Sí, él tiene una manzana de playa de asesoramiento. Ah, bueno. Así que... Es un muchacho de Tandil, es de Tandil, inclusive estudió con Doña Conmigo. Ah, qué claro. Y está tocando allá, pero él toca muy... No digo principiante, pero tiene... A Mateo. Claro. Y este, bueno, no escuchó y dice, che, tienen que venir. Bueno, vamos a ver. No solo que vamos afuera también. El domingo estuvimos en un lugar muy importante de Tandil, realmente uno de los lugares más hermosos que hay para... Y la verdad lo disfrutamos muchísimo, que me refiero, si puedo decir. Sí, dígalo, dígalo, dígalo como si fuera... Creo que la titular es la... La señora. La señora de este programa, la de la... El domingo estuvieron en el Chapó. Y debo decir que entraron con esa humildad impresionante, porque iban a tocar a una fiesta, a un evento, y llevaron regalos para el cumpleañero. Esas cosas de caballero. Norberto, que además sacó su bandoneón y... A ver, lo digo con todo respeto, Norberto, no se cocina usted en el primer hervor. Y sin embargo, yo le miraba las manos y los dedos... La digitación que tiene es una cosa impresionante. ¿Sabes que me quedé admirada viéndolo? Cómo maneja el bandoneón como una parte de su cuerpo. Cuando a veces... Toda una vida me dije a eso. Sí, pero hay personas que ya cuando son más grandes, los dedos... No, no, no. ...la juegan una mala pasión. Hace ejercicio. No le iba a preguntar si le ubicaba las articulaciones. Sí, sí. Es que todos los días se está quitando el bandoneón. Claro. Antes de irnos, meto un hormiguero de hormigas. Bueno, y cuándo, así que recuérdenos, cuándo va a ser esto? El día 5. Va a ser el 5 de enero. Víspera de Reyes. Víspera de Reyes. O sea que van a ser un regalo de Reyes para algunos de allá. Para nosotros es muy importante porque... Para mí es fundamental porque realmente poder estar con el maestro Mati estos últimos años, vamos a decir que yo... O estos años que yo he comenzado a hacer... Y qué bien está cantando Horacio. Cómo has mejorado, impresionante, con qué... Vos que has tenido mucho... Con qué presencia, con qué sentimiento canta el tango, ¿no? Yo tengo que decir... En una de todas las condiciones, yo lo veo que va en ascenso y ese muchacho, una gran humildad. Todo lo que yo le digo, dentro de mi conocimiento, él los aceta y los va aplicando de a poquito. Y eso beneficia a mí como profesor y como aprendí para seguir, ¿no? Nosotros con el maestro Mati estamos, junto con otros amigos, que como decíamos el otro día, todas las mañanas pasan por mi casa, así que tomamos el té, el mate, el café, ¿no? Pero aparte, un día por semana, el maestro, gentilmente, gratuitamente, con todo su cariño, con todo su afecto, va todas las semanas, un día de la semana a la tarde, y nos ponemos una hora, dos horas a ensayar, a hacer cosas, a tomar temas nuevos, ¿no? Es que realmente siempre tratamos de ensayar, ¿no? Y bueno, eso a uno le va, vamos enseñando, aparte él me corrige, que es muy importante, porque lógicamente uno tiene muchos efectos. A la vuelta van a tener que volver a contarnos. Y sí. Sí, con muchísimo gusto, le vamos a tratar de traer allí unas fotos, algunas cosas. Entre Paraguay y Brasil tienen que volver. Yo tengo encargado, me voy a tener una paraguaya. Una paraguaya, una maca. Una cama. Ah, una cama paraguaya, ¿está bien? Es la que se cuelgan. Sí, se cuelgan, una maca paraguaya. Ya gracias a ustedes por habernos recibido y por habernos dado la oportunidad de comentar este, que para nosotros es una satisfacción tremenda. Sí, claro. Y bueno, de alguna manera también para el mundo tanguero de Tandil, ¿no es cierto? Ya le avisaron que hay una gran venta de tarjetas. Sí, ya están las ventas de tarjetas. El menú es todo carne argentina, de cordero. Si alguno quiere ir a Paraguay, viejo, a ver. Vamos, vamos. No sabemos qué precio tiene la tarjeta, eso no lo podemos decir. Peso paraguayo. ¿Cómo está el cambio? No sé. Tampoco. No sé, pero podríamos ir. Qué lindo. Chicos, la verdad, ahí estamos viendo la noche argentina. Felicitaciones porque, como decimos siempre, ¿no? Como los vemos siempre, están a la vuelta de casa. Uno a veces no dimensiona, bueno, todo el esfuerzo, el trabajo. Totalmente. Una maravilla. Aprovecho para, no sé si la habrás escuchado cantar tango a señora. Pero lo hace muy, muy bien. No me hagan. Que lo diga yo, pero lo dice el maestro Mati, que lo ha escuchado el otro día. Me dio vergüenza cantar delante de ella. No, por favor. Así que en algún momento dado vamos a hacer algo. El dúo. Ah, imagínate. Con el bandoneón del maestro Mati. Muy bien. Gracias Norberto, gracias Horacio. No, gracias a ustedes. Nos cuentan a la vuelta ahí de... Sí, sí, contamos a la vuelta. Paraguay, ¿eh? Nos prometemos. Impresionante. Horacio Morrone, Norberto Mati, van a actuar el 5 de enero en Paraguay, señores. Música de exportación de Tandil a Paraguay.